Jajajaja Es aposéfil Dilo, Manson Con calma Ahhh, chingue Pero, ¿porque no los mata? Espero que los tengas bien puestos Así que, nadie nos contó Que nos íbamos a enfrentar aquí Pero realmente espantoso, ¿no? ¿Has visto ese tiro? ¿Qué te pasa en los ojos? ¿Qué te pasa en los ojos? He 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 Es que era el S2, ahí pinche pendejo Es uno primero contra el aval ¿Quieres? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Ha venido buscando pelea. La va a tener. Parece que las quimeras planean algo más que excavar túneles. ¡Eh, mirad! ¿Quién ha traído al yankee? Ya se había corrido la voz sobre lo que Hale había hecho en Manchester. Pero Cartwright no se impresionaba fácilmente. Y menos por un americano. El equipo de Cartwright había encontrado algo sospechoso. En vez de hacer túneles, las quimeras estaban desenterrando algo. En ese momento, lo tomamos por otro misterio de las quimeras. La prioridad era sellar los túneles. ¡Teniente Cartwright! La operación SEER ha centrado la mayor parte de las defensas de las quimeras en Nottingham. ¡Afirmativo, base! ¡Quizadnos los de encima y establecemos enseguida! Otra vez los guión tonos. Trae de aquí a la última reto. Los hímenos. ¡Esta es la primera torre! ¡De acuerdo, jefe! ¡Vamos al reto! ¡Es la primera torre, que es la primera torre! ¡Señor! ¡La primera vez continúa comportarse en posiciones! ¡Los túneles listos! ¡Quedan tres! Hay que matar cualquier torta que salga de los túneles y no echen mejor Si señor, lo tenemos controlado No hace muy rico, bro No hace muy rico Atención, apuntad a las automáticas antes de que desarte en un infierno ¿Ya vendremos unción para el rifle? A ver Sargento Hale, acabe con esos cabrones sonrientes de la segunda torre Ahí siento que me caigo Madre de madre Eso es, ahora acabe con los de la tercera torre Señor, justo a tiempo Los túneles del segundo nivel están bajo Control, se han aislado los refuerzos enemigos Recibido, acabemos con los rasgados Jajaja Aunque sí viene sirviendo el rifle Jajaja No tengo que regresar Atención Aquí llegan más ¡Atención! 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 ¡El último túnel está justo bajo su posición! ¡Es cosa suya! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos a que quedamos con la torre! ¡Vamos a cerrar el túnel! ¡Vamos a perder el túnel! No, 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 no. Ese era el último. Traeremos a los chicos de la Base Norte y que investiguen para qué excavan. La operación de Nottingham fue un éxito. Envié las tropas de vuelta a la Base Sur a un merecido descanso. Iba a llevar a Hale a la División de Inteligencia de la Base Norte para dar parte. Me puse en contacto con ellos por radio. Sin respuesta. Al aterrizar, ya me temía lo peor. Reinaba un silencio sepulcral. Sin sal... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Necesito vida. ¿Qué suerte? ¡Vamos, vamos! ¿Qué suerte? Sargento Hale, los sistemas de seguridad han caído Nuestros expedientes de dinero son vulnerables, debe restaurar la energía No podemos heredirte las guías, sin el ángel No, ¿por qué no? Una cancioncita de pánico O algo salió y no lo vi O no sé qué chingados ¿Qué? ¿Qué? No, no salió ¡Gracias! 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 ¡Ah madre! Me van a matar. 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 Me van a matar.